Oaxaca es el estado de mayor biodiversidad del país. Paradójicamente es el estado que presenta la mayor superficie perturbada de bosques y selvas, 1.9 millones de hectáreas. Adicionalmente se pierden al año en el estado entre 20 a 25 mil hectáreas, por el cambio de uso de suelo para actividades agropecuarias, incendios forestales, plagas y tala clandestina, que representan la pérdida anualmente de 20 a 25 millones de árboles. Afectando de una forma severa los ecosistemas. Ante este escenario, en el 2006, la Fundación Alfredo Harpelú da inicio al proyecto de transferencia de tecnología forestal. Proyecto para la producción de planta, donde conjuntamente con el país de Suecia, el gobierno del estado y el gobierno federal sumaron esfuerzos para contar con la infraestructura tecnificada más importante en su momento para la producción de planta. Donde la fundación donó los primeros 15 viveros tecnificados que se instalaron en Oaxaca. Y un banco de germoplasma, de igual forma, por gestiones del gobierno del estado, con presupuesto de egresos de la federación, se amplió a 32 viveros más en el estado. Siendo la infraestructura tecnificada más importante del país, donde se tenía una capacidad instalada al año para producir 30 millones de árboles. Esto con el objeto de poder tener una producción de planta necesaria para impulsar la reforestación y poder llegar al punto de equilibrio entre lo que se deforesta y reforesta en la entidad. Convencidos que, reforestar, 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 es uno de los caminos para hacer frente a los impactos que genera el cambio climático. La fundación rehabilitó en el 2018 ocho viveros y donó 3 millones de árboles. Con esta planta se realizaron trabajos de reforestación social en 263 municipios, con 327 localidades en la entidad. Con el apoyo de la sociedad civil organizada, con las instituciones de los tres niveles de gobierno y con el apoyo de autoridades municipales y agrarias, en el presente año se rehabilitaron dos viveros más y se produjeron dos millones de árboles de especies de rápido crecimiento, nativas y tropicales, y especies de clima templado. La fundación tiene un compromiso con el medio ambiente, con este gran patrimonio que poseemos los oaxaqueños. Por eso hacemos una gran convocatoria para sumar esfuerzos de la sociedad civil, mujeres y hombres, jóvenes y niños, productores, autoridades, para reforestar. Porque estamos convencidos que la reforestación es primordial para la recuperación de bosques y selvas, que es fundamental en el sostenimiento de la biodiversidad, la captura de carbono, la formación y protección del suelo, la mitigación de daños y desastres naturales, y la regulación del ciclo del agua y del clima.